Bienvenidos a la edición oro del Festival de Revisión 2017. Es un placer invitarles a compartir con nosotros esta velada tan especial. Esta tarde vamos a recordar actuaciones inolvidables que pasaron por el Festival de Revisión, dejando hoy en la historia que forman parte de nuestras vidas, al igual que nuestro colegio ha dejado de nosotros mis recuerdos y enseñaros. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! que está pasando, me estoy temblando de estar junto a ti. Me voy a llegar pillando, vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, no me pregunto si su amor es tu cuento, podré guardarlo muy bien por mi. La luna me duro, y venemos a ti, venemos a ti, venemos a ti, venemos a ti. No tengo ni que te unir, ni que no es todo aquí, venimos con tu Señor, podré guardarlo muy bien. Mi amor es tu familia, mi amor es tu cuento, podré guardarlo muy bien por mi. No tengo ni que te unir, 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 ni que te unir. No tengo ni que teanyo, ni que te amando o no, ni que te unir, ni que te am 만 dahна. Eran y si yo, venemos a ti, venemos a ti, venemos a ti, venemos a ti, venemos a ti. Y una sola vez Bailar pegados Abrojados a tu palas Se separa jamás Tu cuerpo en mi cuerpo Bailar pegados es bailar Y yo al que bailar Con los perfiles Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines En un solo salón En un solo salón En un solo salón Dile que me está matando Está me la corría Dile que me quiero Dile que soy sincero Dile que me está matando Estando en la corría En un solo salón 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 De una canção En unas cuisinas De una canção Y ahora te pido un cuerpo en mí, que me llevo a mí, que me sirva a caer, que me ha dado que te sube. Y unos viños, celebración, todas las circunstancias, vamos a tener. Y unos viños, celebración, de nuestro sueño, una realidad. y el Chiqui Chiqui se baila así 1, el Big Kid Dash 2, el Busa Internet 3, el Marquerejo 4, el Rob� baila Chiqui Chiqui baila Chiqui Chiqui lo bailan los hrevi también los freki lo bailan en la cárcel lo bailan en la escuela lo baila mi madre también mi abuela baila Chiqui Chiqui baila Chiqui Chiqui lo baila los hrevi también los freki lo bailan en la cárcel No bailan en la escuela, no bailan mi madre y también mi abuela Algo pequeñito, algo chiquitito Una rosa blanca, una caricia, un sol dulce, un perdón Algo pequeñito, algo chiquitito Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeñito, algo chiquitito Eso ya te quiero con locura, con cariño y con pasión Esto que te pido amor, mi vida se derrumba, me padece el corazón Ya tan pronto de cambiar, el tiempo se termina, ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Algo pequeñito, algo chiquitito Algo ziemlich afastas ¡Gracias! 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 Se buscan valientes, se buscan valientes, que expresen lo que sienten, se buscan valientes, capos de dirección. Gracias por ver el video.